Voy a empezar con tu sonrisa Por lo primero que me caudigó Y seguir con tu mirada Mirada que me derritió Continuaré con esos ojos Que me hicieron creer Que todavía el amor existe En ellos lo pude ver Dime si estoy fallando Describirte Porque nunca se lo ha dicho a nadie Así te pedí No cambies Así te soñé A detalle Tus complejos para mí son el reflejo de lo más perfecto que conocí Así Te pedí No quiero a nadie más No, no me interesa a nadie Quiero aclarar todas tus dudas Que mi consuelo sea tu abrigo Que mi amor sea tu confidente Amante y mejor amigo Contigo soy como la luna Tú eres el sol que me ilumina Tú eres el sol que me ilumina Que me da luz No cambies Así Así Te soñé Te soñé A detalle Tus complejos para mí son el reflejo de lo más perfecto que conocí Así Te pedí No cambies Así Te pedí No cambies Así Te soñé A detalle Tus complejos para mí son el reflejo de lo más perfecto que conocí Así te pedí No quiero a nadie más No, no me interesa a nadie No me interesa a nadie